Bueno, en mayo se conmemora la semana de la concientización sobre la sal. Es una fecha que está dedicada para fomentar la reducción en el consumo de sodio. Y en el siguiente reportaje vamos a conocer cuál es el nivel que deberíamos ingerir diariamente de sal si queremos mantenernos saludables. La sal es un condimento que, en niveles adecuados, trae beneficios al cuerpo. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta inferior a 5 gramos al día o 2.000 miligramos de sodio, lo cual equivale aproximadamente a una cucharadita. El problema es que nosotros nos imaginamos solo el sal de mesa, la blanquita, pero en realidad cuando hablamos de sodio de 2.300 miligramos tenemos que ver el consumo de todos los alimentos. Al final suman una cantidad determinada de sodio, que eso es lo que tendríamos que evaluar. Sin embargo, consumir este nivel de sal en muchas ocasiones se hace imposible, sobre todo por el estilo de alimentación que se lleva. Es importante leer la etiqueta nutricional para saber la cantidad de sodio que estamos consumiendo, los ingredientes, si ya ya sale el producto, va a decir, salen los ingredientes. Pero un producto se considera bajo en sodio cuando tiene 2% o menos y alto en sodio cuando tiene 20% o más. O sea que el enfoque sí tiene que ser en el sodio y ver la cantidad que estamos consumiendo por producto y si hacemos la suma hasta nos podemos asustar de la cantidad de sodio que estamos consumiendo día con día. Estudios de la Organización Mundial de la Salud revelan que, en promedio, las personas en todo el mundo están consumiendo 4,310 miligramos de sal, más del doble de lo recomendado. Esto preocupa a las autoridades, ya que al exceso de sodio se le ha relacionado a padecimientos como la hipertensión arterial, cáncer de estómago, empeoramiento de asma, cálculos renales y obesidad. Pero usted, ¿cuánta sal consume al día? No consumo. No consume sal. Ya trae las comidas. ¿Por qué no consume sal? Porque, bueno, para la salud es malísima. Pero sí, sal siempre se lo tiene que poner a la comida, vea. Poquito. ¿Por qué poquito? Porque sí, porque me gusta la comida simple. ¿Y con sus hijos, sus hermanos, sobrinos, qué les dice sobre el consumo de la sal? Ah, que también, o sea, también se les ha enseñado de que ellos utilicen poca sal en las comidas, en los alimentos. Se estima que alrededor de 1.89 millones de muertes al año en todo el mundo están relacionadas al consumo excesivo de sodio. Andrés Sandoval para TL2.